La faringitis nos puede dar a todos, pero es más común entre niños y según expertos es bastante contagiosa. Para decirnos cómo prevenir esta enfermedad y cuáles son los síntomas y tratamientos, está con nosotros esta tarde el doctor Luis Alberto Vega de UT Health. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí contigo Marlene. Primero que nada le quiero preguntar, explícanos un poco sobre qué es la faringitis. Sí, la faringitis es una infección de la garganta, sobre todo le da a los niños en la causa por el estetococo grupo A, que es la que yo investigo, y se manifiesta como inflamación, irritación de la garganta, dolor al tragar, también puede haber fiebre y en los niños puede causar también otros malestares, síntomas y otras infecciones más graves. El síntoma más reconocible, además del dolor al tragar, es inflamación de la garganta, irritación, se enrojecen las amígdalas y hasta puede haber algunas marcas blancas de pus. Esos son los síntomas más obvios. ¿Cuáles son los tratamientos que existen y qué podría pasar si no llevan al doctor o si no acuden a estos tratamientos? Afortunadamente la faringitis por estetococo grupo A es muy tratable con antibióticos. Lo más importante es el tratamiento inmediato, consultar con el médico, el médico hará la determinación si es causada por estetococo grupo A y simplemente lo más importante es monitorear a sus hijos, ver que si están teniendo ese dolor de garganta, dificultad al tragar, pues llevarlo con el médico y una vez que el médico prescriba los antibióticos, llevar a su término el tratamiento de antibióticos. ¿Por qué es más común durante esta temporada del invierno y también entre los niños que son los más vulnerables a esta enfermedad? Pues eso es parte de los estudios que estamos haciendo en UT Health, es entender por qué el contagio es más común en esta época. Yo tengo la oportunidad en UT Health de obtener muestras de pacientes que vienen al hospital, estudiar la bacteria a nivel genético molecular en el laboratorio y con esa información elaborar terapias que podamos traer a la clínica para mejor tratar a los pacientes y no tener que recurrir tanto al uso de los antibióticos, que es algo que estamos tratando de evitar por la aparición de bacterias resistentes a los antibióticos. Por último, la recomendación a los padres, si sienten que su hijo tiene esta enfermedad, la faringitis, ¿cuál es la recomendación? ¿Que no nos mandan a la escuela por lo mismo de que es contagiosa? Sí, lo más recomendable es evitar el contagio a través del contacto, es una bacteria que se contagia muy fácilmente, pero solamente a través del contacto directo, así que lo más importante es evitar el contacto directo con otras personas, y primeramente consultar al médico, eso es lo más crucial. Perfecto, muchísimas gracias por esta información. Un placer por estar aquí, gracias por la invitación.